Estos son los colores de la Cuenca de Bustillos, un lugar hermoso y pintoresco donde conviven gran variedad de seres vivos. Se ubica en la localidad de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, con una superficie que abarca los 4.072 kilómetros cuadrados. El 43% de esta superficie se emplea para la agricultura, esta cuenca destaca por su biodiversidad y su gente, pero sobre todo por su gran laguna. La Laguna de Bustillos es un humedal. Los humedales son zonas terrestres que permanecen inundadas temporal o permanentemente. En México podemos encontrar gran variedad de humedales, las marismas, los monglares, las ciénagas, los pantanos, los ribereños, los lagos, y las lagunas. Estas últimas son cuerpos de agua dulce, generalmente sin corriente, que se forman con el agua de lluvia o con el deshielo de los glaciares. Son hábitats de alta biodiversidad. La Laguna de Bustillos es el cuerpo de agua más grande que tiene, que tiene el Valle de Corte. La Cuenca de Cuauhtémoc es una cuenca cerrada, por lo cual lo que nos dice es que toda el agua que se capta dentro de esta cuenca viene a parar a Laguna de Bustillos. Es muy agradable vivir en este lugar. Como pueden ver, el paisaje que tenemos aquí atrás con la Laguna de Bustillos es algo muy representativo de este valle, de este valle hermoso. Este tipo de ecosistemas acuáticos como la Laguna de Bustillos, considerados cerrados, tienen otro tipo de importancia. Es una cuenca cerrada, es una de las partes más interesantes. Es decir, si podemos ver aquí, a mis espaldas se encuentra la Laguna Bustillos, que es el receptáculo de todos los procesos hidrológicos de esta cuenca, incluidos los procesos de erosión y sedimentación. La Laguna es un cuerpo aislado, ¿verdad? Forma parte de la cuenca y la mayoría de los escurrimientos llegan a la Laguna de Bustillos, ¿sí? Entonces, dentro de esta cuenca, las actividades económicas que se desarrollan son altamente beneficiadas por esta laguna. Que estas actividades nos estamos refiriendo a la producción de manzana, a la producción de maíz, entre otras, ¿verdad? Entonces, pues bueno, los beneficios que tenemos con contar con esta laguna, pues son enormes. La Laguna de Bustillos, para acotar más los servicios ambientales, nos da desde apoyo, que es uno de los servicios más importantes, aprovisionamiento, regulación y cultural. Los de aprovisionamiento, que son como la alimentación, la recreación, los de regulación como el control, entre comillas, del ciclo hidrológico, del clima, del microclima. La laguna, por ser un cuerpo, un espejo de agua de más de 15 kilómetros cuadrados, el viento choca con la superficie del agua, se refresca y los vientos regresan a las planicies ya cargados un poco de humedad, más frescos. En comparación de un valle donde no hay agua, dentro de un ecosistema, por ejemplo, el suelo, junto con la acción de microorganismos, provee nutrientes. O por ejemplo, las rocas, tienen una porosidad que no es aparente, pero que nos brinda limpiar el agua. Y pues la laguna contiene suelos que son proveedores de nutrientes y contiene en su geología rocas minerales que permiten la filtración de agua y que puede llegar a los mantos acuáticos. A través del tiempo, la laguna ha sufrido bastante deterioro por las diferentes actividades. Hemos convertido este ecosistema en un socio-ecosistema, pues a punto de caer en un estado de desequilibrio irremediable. La transformación del paisaje que ha ocurrido aquí en las últimas décadas, bueno, desde principios del siglo pasado, pues se ha transformado indudablemente la dinámica temporal y los procesos erosivos. Hubo procesos de deforestación para abrir tierras agrícolas. La dinámica de un proceso natural se ha exacerbado, ¿no? La erosión es un proceso natural, pero cuando interviene el hombre, las tasas de erosión se incrementan hasta 100 veces. En el año de 1993 teníamos 102 mil hectáreas de bosque en las montañas que rodean esta cuenca. Hacia el año 2014 tenemos 98 mil hectáreas de bosque. En un periodo de 50 años habremos perdido, si seguimos esa velocidad de pérdida de bosques, habremos perdido el 50% de la cobertura boscosa que tenemos en este momento. Esa pérdida de bosques se ha dado básicamente por la ampliación de la frontera agropecuaria. Entonces esto está favoreciendo también la erosión de las partes altas de la cuenca, que son importantes en términos de la recarga, y está favoreciendo una serie de impactos ecológicos hacia las partes bajas. El objetivo realmente que tenemos que cumplir es hacer investigación participativa y convencer a los tomadores de decisiones locales en que sí se puede revertir un problema de este tipo. Aquí viene siendo el rancho El Arbolito, que es donde crecimos, y aquí estamos, aquí trabajamos, aquí vamos a pasar el resto de nuestras vidas. La laguna tiene una superficie como de unas 15 mil hectáreas, cuando está a su capacidad. Y yo creo que se alimenta a lo mejor de unas 80, 100 mil hectáreas, todo lo que llueve va a desembocar a la laguna. Estamos contaminando demasiado y se está talando, se está talando mucho por los bosques, se están quitando árboles. No se está reforestando a un nivel de lo que se tala, estarlo reponiendo. En general, la cuenca, los mayores procesos de erosión, se deben principalmente a los procesos de forestación, sobre todo en las laderas y los pies de montes, que son la zona de transición entre lo que son las sierras circundantes y el valle propiamente dicho. Entonces, en promedio, desde los años 80 a la fecha, más o menos el promedio de sedimentos que están llegando a la laguna Bustillo estamos del orden de 5 toneladas por hectárea, entre 4 y 5 toneladas por hectárea. Si nos vamos a una clasificación, si es alta, media, baja, pues es una, es una, son, ¿cómo se dice? Se clasifica como una sedimentación moderada. Lo que está pasando es un proceso acelerado de cambio, uso de suelo en las zonas altas de la cuenca, donde se está dando una transformación de terrenos naturales hacia usos agropecuarios. Y en la parte baja de la cuenca, en lo que sería la zona de transporte y la zona de emisión, se está dando una intensificación de usos de suelo, pasando de una agricultura, que es agricultura de maíz, a una agricultura de cultivo del manzano. Y también la ampliación de la mancha urbana. Actualmente en la área urbana viven aproximadamente 130 mil habitantes. La cuenca tiene una gran presión por parte de la industria agrícola. Hicimos una estimación de los escurrimientos en el año de 1991 y una estimación de los escurrimientos en el año 2014. Ahorita estamos en proceso de hacer una siguiente estimación de los escurrimientos con base en el mapa actual de uso de suelo. Y encontramos que de 1991 hacia 2014 hay un incremento del escurrimiento de casi un millón y medio de metros cúbicos al año en escurrimiento medio anual. Sin embargo, lo que estamos observando es que la superficie de espejo de agua en la laguna se va reduciendo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está quedando el agua si ahora tenemos más escurrimiento? Pues esta agua que se está escurriendo está siendo captada para todas las actividades agropecuarias que se están realizando en la zona de transporte y en la zona de emisión de la cuenca. Tenemos más o menos la misma lluvia, o quizás incluso un poco menos, por consecuencia del cambio climático. Pero ahora lo que tenemos es una cubierta vegetal de menor calidad que no favorece los procesos de infiltración y recarga, como lo pudo favorecer una cubierta vegetal de mejor calidad que tuvimos hace dos décadas. Tenemos aquí en específico en el ejido Loma Pelona, pusimos un control de erosión y de sedimentos a través de presas filtrantes. Elegimos esta área, este ejido, porque previamente el ejido tuvo un apoyo de la CONAFOR en el 2013. A lo mejor se puede observar ahí, ellos hicieron 300 hectáreas de barreras de piedra que están ahí en toda esta loma. Nosotros decidimos poner presas filtrantes para detener la velocidad del flujo que arrastra sedimento y ese sedimento en algún punto o en algún momento va a ir a la Laguna de Gustillos. Bueno, esta es una presa de gavión, que es una de las pocas que se hicieron. Y básicamente es para eso, para el control de erosión y la disminución del flujo del escurrimiento. Son cajones ya previamente armados, con ya dimensiones establecidas, que se rellenan de piedras. Hay varias partes en la presa, que es el talud, que es la parte inclinada. El vertedero, que es esta parte, la cavidad que tiene la presa, que es donde se le deja el vertedero para que el escurrimiento no ejerza tanta presión en la presa y libere esa presión por arriba cuando se llena de agua. En este caso, pues ahorita el escurrimiento está pasando de manera directa ya, porque ya la presa está absolvada. Y los escalonamientos debajo sirven como un soporte de esa presión que ejerce el escurrimiento o el agua sobre la presa. Aquí podemos ir acá, donde están las presas más pequeñas. Aquí el arroyo se hace muy grande, pues, abarca casi todo esto. Aquí se ve también el arrastre de basura. Nosotros pusimos la presa bastante alta. La cárcava estaba ahí y vemos como también ya cumplió la función de ensolvar todo eso que estaba. Era una cárcava, pues. Y la presa ya subió hasta el tope, donde el vertedero ya sigue dejando pasar el agua. Por aquí está la otra presa, a ver si la podemos alcanzar a ver. Esto ya está un poco destruida. Aquí podemos notar ahí perfectamente como lo que les explicaba del control de erosión. De sedimentos, de arrastre de sedimentos. Ya también subió hasta el tope. Y, pues, esa presa está muy bien ubicada. La tuvimos que reconstruir dos veces también. Aquí, al parecer, pues, el agua hace como un cuello de botella. Pues, la velocidad se incrementa. La mayoría de las presas las construyeron mujeres. Digamos, de las 15 personas que normalmente había de cajón, porque variaba. De esas personas, el 11 eran mujeres. Ahí hay otra presa que también pusimos de manera rápida. Hasta darnos cuenta que, bueno, ese es un pequeño arroyito que viene de una casa. Entonces, pues, también le quisimos poner ahí para que no... Pues, la basura que arrastra, pues, ahí se quede, pues. Aquí hay otras dos presitas que se hicieron muy juntas. Sí, son dos presas que se hicieron juntas. Este, porque aquí también la velocidad de arrastre era bastante fuerte. Se trató de hacer el reforzamiento también con malla gallinera. Y, bueno, pues, también se funcionó. Si no tuviera esta pequeña mallita que le pusimos, pues, a lo mejor ya estuviera... Ya se hubiera caído, ¿no? Bueno, pues, ya el volumen de metros cúbicos por todas las presas que se hicieron es más o menos alrededor de unos 360 metros cúbicos de acúmodo de piedra que se hizo. Yo aquí vivo, aquí soy ejidatario de aquí del ejido Loma Pelona. Ahí se va acumulando, rellenando el arroyo. Ahí todas las laderas no había nada de monte. Y ahora ya está cerrado todo. Pues, ahorita la juventud, pues, casi todos trabajan allá en los campos. Salen a trabajar allá con los menonitas. Pues, también por los medios de difusión se habla mucho del calentamiento global. Pues, para mí es un problema bastante, bastante serio. Pues, que en realidad se puede decir que la mayoría de nuestra gente no percibe la problemática. En abril, mayo, sembrábamos y ya, ya que uno casi tenía todo. Y ahora no, ya pues, ya casi no se siembra bien porque casi no hay humedad, ¿no? Ya que había invierno, nevado o algo y llovía y se conservaba mucho la humedad en la arena. Y todo lo que era arenoso se podía sembrar muy bien en mayo, en julio, en abril. Y ahora no. Pues, se puede decir que estamos en una zona manzanera. Para que tenga, obtener una buena cosecha necesita horas frío. Dependiendo de la variedad, pues, está variable unas 1.200 horas frío para que el mismo manzano funcione como debe ser y no estamos teniendo. Y ya para compensar eso, se utilizan compensadores de horas frío. Pero esos son químicos. Y ahorita debemos tener mucho cuidado con el uso de los agroquímicos. Los inviernos ya no son tan fríos como antes. Ahorita incluso en el caso del manzano, en muchos años no se completan las horas fríos que requieren para una buena producción. Ya los productores, los huerteros, tienen que aplicar algún compensador de horas frío, que ya vienen siendo químicos. Y a la vez, el clima está mucho muy regular. ¿Qué con eso? Si tenemos heladas tardías, hay que aplicar calor. ¿Y qué nos trae con más contaminación? Tenemos aproximadamente 57.000 hectáreas o 55.000 hectáreas de agricultura. Y en estas, pues, para mantener la producción por encima de los estándares nacionales, pues, la aplicación de algunos agroquímicos es muy importante. Pero, pues, ¿qué ocurre con estos agroquímicos? Indudablemente, todos ellos, pues, se van en partículas suspendidas, tanto en los sedimentos como en la propia agua. Se va en suspensión. Y tenemos elevados procesos de eutrofización. Los mismos escurrimientos que llegan a la laguna, que arrastran sedimentos y que arrastran cualquier tipo de agroquímicos por los campos de cultivo, van contaminando también la laguna. Además que todos los desechos humanos van hacia la laguna. Antes no contábamos con una planta tratadora de aguas. El aire urbano también es un gran productor de contaminantes y contamina el agua superficial, ¿no? Al ser una cuenca cerrada, tendría que tener una planta de tratamiento de segundo o tercer orden. Los contaminantes se siguen quedando aquí. Estamos consumiendo lo que mismo, lo que estamos arrojando aquí en nuestro territorio, ¿no? La laguna tiene registros publicados donde hay algunos contaminantes como metales pesados, tiene algunos contaminantes microbiológicos como coliformes fecales y totales, y algunos otros incluso como de origen agrícola como pesticidas. Y por ser una laguna endorreica, la laguna cerrada, pues todo se queda aquí. O sea, ya no va a ningún lugar, aquí se queda. Entonces ha sido el cúmulo de todas las acciones antropogénicas que van llegando a la laguna y ahí está. Mira, la laguna con la que contamos aquí, bueno, pues tiene una extensión grandísima. Es una extensión de aproximadamente 170 kilómetros. Sin embargo, este es muy poco profunda. Esto quiere decir que el promedio de profundidad de la laguna de Bustillos puede oscilar entre 1.7 o 4.7 metros de profundidad, lo máximo. El promedio de profundidad es de 1.5 metros aproximadamente. En la parte norte de la laguna existen unos diques que la comunidad de Menonita construyó para poder sembrar y hacer sus actividades agrícolas. Donde, por ejemplo, ahorita los campos Menonitas era una ciénaga donde se podían ver arroyuelos, humedales y que fueron poco a poco desapareciendo. Entonces, la laguna se redujo enormemente con la llegada de varios grupos de productores, los manzaneros y la gente que trabajaba en la sierra también para extraer madera. Luego, pues obviamente que hubo un asentamiento humano importante que a partir de, si mal no recuerdo, de los 60's, se redujo el cuerpo de la laguna y tuvo un deterioro importante. Dado que llegaron también industrias, que todas sus aguas residuales las vertían directamente en la laguna. Una vez que hubo asentamientos humanos que permitieron el desarrollo económico, social importante, la laguna fue hasta cierto punto regulada por la no normatividad mexicana existente. Luego, hubo otro periodo de recuperación lenta, donde ya por normas, por toda la normatividad ambiental, la laguna empezó a recuperarse. A las industrias se les obligó a descargar sus aguas ya de una manera tratada, con calidad permisible, a los estándares nacionales y algunos internacionales. A los agricultores, pues también se les indujo a hacer uso de sistemas de riego un poco más tecnificados. Y a las comunidades urbanas, como Anáhuac y Cuauhtémoc, se les exige plantas tratadoras. Digamos que a partir de los ochentas para acá, de forma antropogénica, la laguna ha podido ser relativamente mejorada. Bueno, mi crecimiento aquí en Anáhuac desde niña, para mí era bien asombroso ver las aves cuando llegaban a la laguna. Recuerdo muy bien que me ponía a verlas, no sabía si eran grullas, si eran gansos, si eran patos, yo simplemente veía las aves que iban llegando y me gustaba mucho ver las formaciones como en forma así de flechita. Me gustaba mucho pensar cuál es la líder, o sea, cuál sigue, ¿sí? Y también algo que me preguntaba era por qué no chocan entre sí, o sea, cómo es que tienen ese... O sea, van perfectamente alineadas. Recuerdo muy bien que en la carretera de cuando... de ir de Anáhuac a Cuauhtémoc, ponía el asiento hacia atrás y me iba viendo así, las aves es muy bonito espectáculo. Desde el norte vienen y aquí se están todo el invierno. Es triste actualmente el que no volteó tanto a ver el cielo ya como adulto, a diferencia de cuando estaba niña, y también es triste ver que ya no son las cantidades que eran antes. La laguna es un cuerpo considerado como una aica. ¿Qué es una aica? Es un área de importancia para la conservación de aves. Está clasificada por ponavio y a nivel internacional como un área prioritaria a conservar. Dado que aquí cada año en el periodo de invierno llegan a pasar alrededor de entre 15.000 y 30.000 aves migratorias, como grullas, como patos, que llegan y lo toman como un área de descanso, de recreación y algunos hasta de reproducción. Más del 10% de las aves acuáticas que llegan a México, provenientes de Estados Unidos y Canadá, encuentran en Bustillos, refugio invernal. El sitio les provee abrigo y alimento. Se han registrado hasta 40 especies de aves. Algunas de las que se pueden observar son la grulla, el ganso blanco, el pato mexicano, el zarapito pico largo y el ganso de frente blanca. Este fenómeno convierte la humedad de Bustillos en un sitio clasificado. Este es un sitio clave para la conservación de las aves acuáticas y playeras. Nosotros que nos dedicamos a medio ambiente y sustentabilidad, pues sabemos que puede perderse este santuario y ante la gran problemática de la laguna, como la contaminación, el querer usarla para agricultura. Hemos tenido que lanzar esa estrategia de unirnos a instituciones como Pronatura, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Con respecto a la importancia que veo del proyecto que está desarrollando el Instituto de Ecología y sus agremiados y además de la Asociación Civil Pronatura, yo creo que es muy interesante. Viene a abonar un área de oportunidad que si bien los investigadores que estamos aquí tenemos bastante información, estamos viendo que indudablemente podemos crear una serie de sinergias muy importantes y complementarias. Hace dos años conseguimos apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte para que seamos facilitadores de beneficiar a la comunidad. Las estrategias políticas que consideramos nosotros de mayor importancia, que debemos promover en este tipo de ecosistemas, donde hay una gran diversidad de enfoques, es una concientización y provocación de colaboración local junto con la colaboración académica y científica. Las tres cosas más importantes que queremos hacer, que estamos haciendo ahorita es, primero, remediar un poco la contaminación, segundo, reforestar un poco el suelo que está degradado y tercero, detener un poco los sedimentos que pudieran estar afectando a la laguna. Es indispensable empezar a reforestar esta cuenca, ¿no?, para retener los sedimentos. Dar el primer paso en términos de depuración de aguas entrantes, es decir, aguas urbanas, aguas industriales y aguas agrícolas, a través de ecotecnologías como humedales flotantes, humedales artificiales y la propia reforestación o presas filtrantes. Pues tiene que quedarse a cargo de la Junta Municipal, en el caso de los humedales flotantes, del municipio, en el caso de las presas filtrantes, y de los ejidatarios, en el caso de la reforestación. Si no se les entrega como tal, que es de ellos, y se les motiva para que sigan haciendo este tipo de acciones, este proceso nunca se va a revertir. No es separarse tampoco de actividades como la agricultura, porque también hay alternativas de agricultura muy sustentables. Hay que hacer una agricultura más sustentable, una agricultura más de precisión. Pues yo creo que soluciones hay varias. Una de las primeras tendría que ver con el cambio tecnológico necesario en las formas de hacer el riego agrícola que se está desarrollando aquí en la región. Aproximadamente el 80% de los campos agrícolas dentro del valle de Cuauhtémoc no está tecnificado, es decir, utilizan riego por gravedad. Entonces tenemos que hacer una migración tecnológica de esa forma de riego hacia formas de riego más eficientes. Estos datos pueden contribuir con el ahorro de agua si los agricultores implementan sistemas de riego más eficientes, como el riego por goteo. Este es uno de los mejores sistemas de riego, el riego por goteo, porque te puede ahorrar más del 80% de agua. Lo que pasa es que se tiene la creencia que entre más cantidad de fertilizante o nutrientes tú le apliques al cultivo, te va a dar mayor rendimiento. Lo que nos damos cuenta es que si le aplicas una cantidad que excede a lo que realmente la planta requiere, lo que va a hacer esos elementos es irse, ¿no? Se llama la palabra lixiviarse, tanto al manto acuífero como a los ríos. Y en los ríos es donde estamos nosotros monitoreando en nuestra primera etapa del proyecto. La intención de esto es que el productor sepa cuál es la concentración de nutrientes para que le pueda ayudar a definir cuál es la cantidad de nutrientes que él va a aplicar en su cultivo. Creo que también es necesario empezar a pensar de forma urgente en este momento en migrar hacia nuevos cultivos menos demandantes de agua. Otra de las actividades problemáticas a resolver es la inequidad de la distribución del recurso agua. Generalmente hay grupos de productores que no tienen ningún problema para extraer agua. Sin embargo, hay grupos de ejidatarios que ellos no pueden tener ningún pozo. Creo que es bien importante también la gobernanza en el tema del agua. Tenemos un manejo muy caótico en el tema del agua. No hay control ni por parte de la autoridad ni tampoco hay mucha conciencia por parte del usuario en cuanto a que debemos de mejorar nuestros procesos de apropiación de ese recurso que es un bien tan escaso en este lugar. Lo importante de este tipo de proyectos es que es un inicio, pero que se pueda empezar a crear una sinergia para que otros se vayan sumando y que esto crezca, ¿verdad?, que crezca todavía más. El municipio está aportando apoyo de maquinaria. Los encargados de las plantas tratadoras están siendo capacitados y están muy interesados en adoptar las ecotecnologías. Por lo tanto, sí puede haber un revertimiento, no tan rápido como quisiéramos, pero sí. El reto de poder conciliar la conservación con el aprovechamiento de los ecosistemas es una tarea urgente en este momento. Es bien importante para las nuevas generaciones crecer con este chip de responsabilidad ambiental, el poder enamorarte de tu entorno, del lugar donde vives, pero si no lo conoces, pues no te puedes enamorar de él. Debemos dejar atrás todo ese egoísmo, debemos pensar en futuras generaciones, ¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones venideras? Es esencial que todos tomemos nuestra responsabilidad para recuperar la integridad de la Laguna de Bustillos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!